de el mes morado, me dicen por acá, el mes morado, ¿no? ¿A quién no se le antoja un rico turrón? A mí, personalmente, me encanta el turrón, me encanta. Pero es bien más acotudo, ¿no? Bien calórico, ¿no? Bien calórico. ¿Podría, eventualmente, empacharme con turrón? Bueno, alguna vez me ha pasado, lo confieso. ¿Cómo reconocer qué turrón es bueno, cuál es malo, cuál tiene un exceso de azúcar? Vamos con información en vivo respecto a las recomendaciones para que el atracón con turrón que se van a meter no sea tan perjudicial, lo mínimamente perjudicial, o que no sea nada perjudicial. Vamos con información en vivo al respecto. ¿Con quién estamos? Efectivamente, compañeros, mes morado, mes de este tradicional turrón, ¿quién no va a la procesión, quién no va justamente por el centro de Lima? Y aprovechando que es octubre, pues, se compra uno de estos paquetes de un kilo, medio kilo, un cuarto, justamente, pues, de estos turrones tradicionales en este mes, por supuesto que sí. Pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en dónde lo compramos y en qué condición. Y justamente aquí, junto a Robert Patiño, de aquí de Dijesa, pues, vamos a descubrir cómo es que podemos darnos cuenta qué turrones son aptos y qué turrones no es necesario, y obviamente para cuidar nuestra salud. Robert, gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos una mesa completa de turrones que son aptos, ¿no es así? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, señoras ATV. Efectivamente, tenemos estos productos que son catalogados como aptos por la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque son productos que están con un empaque, que están íntegros, que están sellados, que están protegidos contra el medio ambiente. Así también tienen información necesaria a la población que brinda, pues, una fecha de vencimiento, un código de lote, un registro sanitario, ¿no? Lista de ingredientes y, sobre todo, las condiciones de almacenamiento que requiere este producto. Ahora, Robert, yo aquí ya expuesto, abierto, tenemos un turrón que se ve delicioso, que se ve en excelentes condiciones y que cualquier persona diría, dame un poquito, pues, no, vamos a probarlo, vamos a repartirlo. Otoño Barreal, en estos momentos se le hace agua en la boca justamente con el turrón. Entonces, a mi camarógrafo que está aquí, ¿le puedo invitar de ese turrón? A ver, hay que tener siempre en cuenta estas recomendaciones por la VIGES. Efectivamente, pues, los manipuladores de alimentos, los fabricantes de alimentos, tienen que exhibir sus productos para poder, pues, degustar a las personas. Efectivamente, no obstante, hay que darse cuenta, ¿no?, de que qué tan manipulado está el producto de repente, qué tan protegido está el producto, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un producto que está abierto, que no tiene ninguna identificación, por lo tanto, no tiene una información de la vigencia, al menos, de este producto. No sabemos en qué condiciones lo habrían fabricado, tampoco, porque no tiene un código de registro sanitario. No sabemos quién es el fabricante en este momento. Es decir, no es recomendable, porque aunque ya existe la norma, pues, y muchas de las tiendas oficiales no lo hacen, hay aún personas que van con su bandejita y están en la calle diciendo, una prueba gratis, coma, por favor, aquí tenemos un gran producto, pero no sabemos cuánto tiempo está expuesto. Así es, efectivamente, ¿no? Los productos que están abiertos, que están no protegidos contra el ambiente, pues, y sobre todo aquellos que están llevando en sus bandejas y no está cubierto, obviamente está siendo contaminado por el medio ambiente. Robert, la decoloración, como vemos en este caso, ¿podría ser un signo de alarma? Por supuesto, ¿por qué? Porque este es un producto totalmente sellado, íntegro, no obstante, no tiene ninguna identificación, y miren los colores, la presentación, se ha decolorado, ¿por qué? Porque lo han expuesto aquí al sol, de repente, y estos colores de las granjeas se han decolorado. Por lo tanto, pueden haber sufrido una alteración de microorganismos que pueden dañar a la salud de la población, como diarrea, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Robert, una última pregunta acá, me dicen, pues, está expuesto, ¿podemos abrir, tal vez, uno de los turrones que es apto, que se supone, si lo podemos comer? Y hay que darnos cuenta, simplemente, en la... Vamos abriéndolo, por favor. Vamos viendo, justamente, las características que tienen estos turrones. ¿Se puede, a simple vista, ver si estos son, digamos, se puede consumir, o se puede diferenciar de estos que no son, no aptos? Abrímoslo, por favor. Por supuesto, mira, al aperturarlo, este producto está protegido, ¿no? Está sellado, y encima tiene otra protección adicional, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo en el plato. Mire, con esta protección, es necesaria también darnos cuenta de eso, ¿no? Por supuesto. Las características que debería tener. Así es. Y aquí, justamente, vemos, pues, este papel, en la masa... ...dura, ¿no? Este, si plazamos un poco, más o menos crocante, y también, pues, los colores no son tan vivos, no son tan fuertes, por lo tanto, son productos que pueden haber usado colorantes, pues, en sus niveles, este, que pide la norma sanitaria. ¿El olor? El olor también tiene que ser el agradable, ¿no? Al probarlo, el producto no tiene que ser ácido, no tiene que deshacerse, pues, fácilmente cuando lo cortas, y así también evitamos, pues, que este producto haya sido alterado de repente, ¿no? Y justamente, daba ese detalle del olor, porque apenas lo abrimos, pues, este es un turrón apto, se siente un aroma distinto, ¿no es así? En cambio, los que ya están expuestos, pues, obviamente, ya no se percibe este aroma, y aunque sea, digamos, muy, muy similar, hasta en los colores, pues, hay que tener muchísimo cuidado. Recomendación importantísima, señores, tratemos de comprar siempre un producto sellado, y así es que lo quieren abrir ahí, simplemente para estar, digamos, conformes con lo que estamos llevando, hay que percibir este aroma distinto, que este producto ya expuesto, ya abierto, pues, obviamente, no lo tiene. Información importante desde aquí, desde DIGESA. Compañeros, atentos, hay que comer turrón, pero también hay que cuidarnos mucho, porque obviamente es delicioso, pero lo excesivo también hace muchísimo daño. Compañeros, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Henry. No se olviden, sellado, sellado el turrón, ver la fecha de vencimiento, y en especial ver el registro sanitario para poder asegurarse que lo que estamos comiendo no es veneno. Así.